Con este no me gustaría hacer ninguna cosa Tiene unos zapatos majos, eh Ajá, mirá los zapatos que tiene Que me han gustado, los zapatos de él De punta Y aquí estamos Al lado de la pista de patinaje de hielo Y al lado de este monumento impresionante Y estamos en la pista de... Y allá atrás también hay otra iglesia Una iglesia impresionante Pero bueno, vamos Dale, metete adelante Vamos a ver como los chicos se divierten Los chicos de aquí del barrio Hay algunos que la tienen clara Acá está todo Más chiquito Vamos por aquí Vamos a verlos ¡Gracias! ¡Gracias!